Manuel Castillo, regidor de Zacatecas, dio a conocer que en colaboración con la Embajada de Israel en México, realizarán una carrera virtual. Del 6 al 11 de diciembre, los inscritos podrán registrar sus tiempos a través de las plataformas digitales. Agradezco al Embajador de Israel en México por esta nueva iniciativa para realizar la primera carrera virtual denominada Corriendo Juntos. Una colaboración de Israel en México en donde tantos países se solidarizan ante la pandemia del COVID-19. En esta carrera se recorrerán 5 kilómetros del 6 al 11 de diciembre del presente año, sincronizando su dispositivo con las plataformas digitales. Una carrera con causa que además de promover la actividad física por cada persona que se registra en la plataforma, la Embajada de Israel en México para dar la donación de equipo de protección personal a la nueva obra mexicana para apoyar a los profesionales de la salud en la lucha contra el gobierno y sincronizando. Por su parte, Francisco Javier Cortés Navia, director del Deporte Zacatecas Capital, invitó a todos los interesados a participar. Incluso lo pueden hacer atletas de alto rendimiento, pues la carrera también es con causa. Una carrera de 5K en donde pueden participar no solamente atletas, no solamente deportistas, sino toda la población en general. Pueden hacerlo en cualquier lugar, en su propio tiempo libre, sin perder ese sentido competitivo. Es una competencia. Van a tomar tiempos en la distancia de los 5 kilómetros y van a sincronizar sus dispositivos con las plataformas más naturales, como la Branding, como la NEC, como la Anitta Sarroni, como la Roomkeeper y algunas otras que les vamos a dar acá con esa. Así que que voy a hacer una invitación incluso a atletas de alto rendimiento como María Ruiz, como Juan Carlos Romero, como Ilse Guerrero, que es una candidata a estar en todos los grupos de intelente. Hacer una invitación a los clubes como los Zacatecos, como los Proyectos de Evolución, como los Turma, como la de Carlos Reyes, a las instituciones educativas por supuesto. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.